Buenas. Miguel. Bueno. Comentaba antes Pedro que ha podido ver al equipo en el directo para las ocasiones. Creo que estuviste el domingo viendo el partido contra el Real Murcia y aquí en la condomina. ¿Qué crees que le falta al equipo? Bueno, ante todo, permitirme un breve prólogo. Primero, daros la buena... buenos días a todos. Yo quiero mostrar públicamente mi más sincero agradecimiento a... Sobre todo a Pedro, es verdad que contactábamos primero. Por supuesto a José Luis Mendoza, padre que está, y a hijo que también he tenido la oportunidad personalmente de hablar con él. En general lo que quiero es agradecer muchísimo, muchísimo a esta familia que me ha quedado sorprendido en el poco tiempo que llevo aquí. Esta familia de UCAM, por todo lo que voy conociendo, que me va sorprendiendo gratísimamente a diario. Y quisiera primero eso, agradecer esta posibilidad de pertenecer a esta familia y quiero estar a la altura de lo que se espera. A partir de aquí, si no te importa, me recuerda la... porque me hablabas de que había estado aquí el... Había visto al equipo en el directo de Apeces la última vez, el domingo, en la condomina contra el Real Murcia. ¿Qué creen que le falta al equipo para dar ese paso adelante y hasta la ordenador? Bueno, hay veces que son muchos los pequeños detalles, no es una sola causa. Yo lo primero que necesitaba era introducirme dentro de ese vestuario y empezar a analizar. Es lo que hice en la jornada de ayer y está claro que hay, como ha dicho Ante Pedro, un buen potencial. Bueno, puede haber algún problema ahora mismo, ya sabéis que algún compañero que está lejida y demás. Pero lo que falta es que nos creamos y que entendamos que hay un camino. El camino de ser capaz de proponer todo tu potencial para explotar tus cualidades al máximo nivel. Ese es el que tenemos que empezar a caminar juntos. Y ahí es donde vamos a trabajar muchísimo para convencer al futbolista de cuáles son sus capacidades. En el plan individual te puedo asegurar que hay jugadores con un potencial terrible. Pero que también es verdad que el gran objetivo ahora mismo es marcarle cotas asequibles a corto plazo. No pensar más allá del propio entrenamiento de hoy, porque entonces nos equivocaremos. Tú puedes tener magníficos jugadores, pero entras en una dinámica negativa donde no te sale nada y eso hay que saber revertirlo. Y no se hace de la noche a la mañana ni de una forma brusca. Hay que encontrar soluciones en lo sencillo, en lo fácil, para que te vaya dando una base de seguridad que te permita crecer. ¿Ha visto esta plantilla y dice que en varias ocasiones su once será un once revolucionario sobre lo que venía siendo el once equipo anterior? Bueno, yo lo primero que quiero construir es un equipo. Hay una plantilla magnífica, hay que recuperar compañeros que tienen algún tipo de problema. Pero el once ahora mismo no me lo estoy planteando. Lo que me estoy planteando es recuperar esas sensaciones en contexto grupal e individual que nos lleven a conseguir objetivos. Pero no quiero hablar ahora mismo de once. Es decir, lo que va a ocurrir el domingo lo estoy analizando ahora mismo. No lo tengo en grandes revoluciones. Bueno, me interesa más una revolución individual en el aspecto de que un jugador se revele ante la adversidad que le está suponiendo ahora mismo no dar su potencial. Eso es lo que tengo que conseguir. Miguel, eres un conocedor de la categoría, pero hay muchos jugadores que no están habituados a este grupo cuarto, que es prácticamente uno de los maduros que tenemos en segunda división B. ¿Cómo se le mete al jugador en la cabeza que tiene que responder ahora con autoridad para poder devolverle esas sensaciones buenas de las que estás hablando tú? A ver, principio número uno de Miguel Rivera. Escusas para mediocres. Con eso vivo. Esto de los grupos es algo que mediáticamente se utiliza mucho. Resulta que recuerdo cuando estuve en Melilla y estuvimos en el grupo uno. Recuerdo que llevaba muchos años en el grupo cuarto y de pronto hay un problema gravísimo en un club. En otro grupo que yo no había estado me llaman y solucionamos. Aquí hay jugadores que yo conozco porque nos hemos enfrentado, como Carlos, que le mandamos un fuerte abrazo, que estaba en el Fabril. En fin, son futbolistas. Son futbolistas. Y lo que tenemos que pensar y actuar como futbolistas. Tampoco hay grandes secretos. Esto es trabajo, convencimiento. Y mi gran objetivo, repito, es recordarle a cada uno su potencial. Miguel, te decía antes, Pedro, que estás acostumbrado a llegar a situaciones difíciles. Esto es distinto porque ya es consuelo sin de partido de diputado, quedando todavía 21 jornadas por delante y mucho por hacer. Bueno, está claro que siempre los entrenadores necesitamos tiempo. Está claro que las pretemporadas ayudan mucho en ese contexto tiempo. Pero después no hay que culpar a nadie. Yo también tengo muy buena relación con Rubén. Nos enfrentamos precisamente el año pasado. Y estoy convencidísimo, también quiero mandarle un fuerte abrazo, estoy convencidísimo que él ha actuado con sus principios y con sus convencimientos. Yo voy a hacer lo mismo con los míos, pero no sé tampoco el resultado. Es decir, nosotros trabajamos siempre con la intención de conseguir el mejor de los resultados. Siempre es lo que hacemos los técnicos. No hay, vuelvo a repetir, es que podemos divagar hacia un sentido, hacia otro. Lo que tenemos claro es que necesitamos convencernos de lo que somos capaces. Y vuelvo a repetir, paso a paso, paso a paso. Ahora mismo lo inteligente es no marcarte un más allá del día a día. Y yo que llevo en esto creo que bastante tiempo, como bien comentas, me he visto en muchas situaciones. Unas con más jornadas, es verdad que aquí hay más jornadas, otras con menos. Pero también recuerdo cuando llegué a Cartagena. Había una plantilla extraordinaria. En lo humano, en lo profesional, teníamos todos los problemas del mundo porque sabíamos que no íbamos a cobrar. Es decir, que lo sabíamos. Y sin embargo, no funcionábamos como equipo. Pues hubo que hacer algo, como seguramente me tenga que plantear aquí, con los matices diferenciales que necesite cada situación. Pero está claro que aquello lo hicimos reaccionar desde el convencimiento de unos magníficos profesionales, pero que andaban en un bucle también complicado. Miguel, ¿cuál es un poco el nuevo soperante? Y lo digo porque el dirigente José Luis Mendoza, que decía el hijo del presidente, decía que el club había pecado de blando en los últimos años y que buscaba a alguien que elevara el nivel de exigencia de la plantilla. No sé, nos da que pensar que busquen en tu perfil a alguien que tenga mano dura en el vestuario. Si traigo en el maletero, traigo tres látigos, cuatro... Vamos, a ver, vamos a lo que vamos. Lo que se trata en esto es de, vuelvo a repetir, de convencer. Hoy día, cualquier metodología, si quieres llegar al futbolista, tal como está la sociedad, si no convences, no tienes, no logras nada, fracasas. Eso está claro. Hay cuestiones que, bueno, quizá yo tenga un... Por principios también, mi modo operandi es convencer. Pero convencer desde mis principios. Lo que no me vale es que el futbolista me siente con él y me convenza a mí. Yo quiero que usted tenga un comportamiento exquisitamente profesional porque repercute positivamente en su profesionalidad y en su rendimiento. En definitiva, usted va a tener el éxito. Eso es lo que hago siempre. Lo que hago primero es desnudarlo. Entiéndanse, le quito el disfraz de jugador y me siento con la persona. Y hablo con él, y le explico. Y llegamos a un acuerdo. Yo le propongo. Él decide. Hay 22, 23 compañeros. Juegan 11. Los que mejor predisposición. Cada partido es una circunstancia. Pero esto es muchísimo trabajo. Analizar minuciosamente cada detalle de cada componente de la plantilla y ofrecerle soluciones. Soluciones de mejora. Es decir, todo lo que le propongo al futbolista es para que ese futbolista obtenga un rendimiento que le lleve al éxito. Entonces, yo se lo expongo así. Él decide. Es decir, quiere triunfar. Yo recuerdo que una de las mayores guerras que he tenido últimamente son con futbolistas que hoy día están en primera división. guerras, entre comillas. Es decir, de hablar, de discrepar, de intensificar incluso muchos momentos para que el futbolista reaccione hacia el lado que verdaderamente su potencial intínseco a nivel de la naturaleza ha ofrecido rendimientos espectaculares. No voy a decir ningún nombre, pero después cuando te llama y me dice qué razón tenía, muchas gracias, pues ya te das cuenta que te llena. Miguel, después de muchos años, es el primer proyecto que tienes de un equipo que aspira a Playoff, a parte alta. Está tocado ser un poquito bombero. También ha dado labor de formación en filiales. Y bomberos en filiales también. No sé si te motiva especialmente el coger un proyecto en estos últimos años de estar en la parte de arriba. Mira, no está aquí mi señora. Espero que llegue pronto porque es mi sustento, ya lo sabéis, mi concha. Pero ella sabe que estábamos desayunando cuando me llamó Pedro. Vamos, la carga de motivación, de emoción que en ese momento yo recibía no es una cuestión, sinceramente. A mí, yo soy un apasionado de esto, con mis errores, que los tengo. Tengo mis defectos, como todo ser humano. Pero yo esto lo vivo con una pasión terrible. Y es verdad que este proyecto me apasiona. Quiero otra vez agradecer a todos los colaboradores, a todos los miembros, a toda esta familia inmensa, extraordinaria, que le ofrece una cantidad de recursos a los profesionales, que tenemos que ser inteligentes y aprovecharlo. Y, por supuesto, estoy inmensamente agradecido. Miguel, dentro de ese trabajo que te queda mucho por hacer, uno de los principales o uno de los primeros puntos a tratar puede ser esa carencia, esa falta de gol que puede tener este equipo, que la necesite mucho, sobre todo teniendo en cuenta que todos los entrenadores, cada vez que hablan de la punta de ataque de Lucán, es de las mejores de la categoría. Bueno, igual nos han dado muchas flores, ¿no? No lo sé. Te digo en el sentido de que somos, somos, somos. Yo también, por convencimiento, creo que el ser es demostrar. Así de fácil. Entonces, lo que tenemos que procurar es, ya que todo el mundo nos reconoce esto, pues demostrarlo, ¿no? Y el tiempo está claro que se nos va acabando. Tenemos que procurar que, como profesional, pues todos esos valores que todo el mundo públicamente manifiesta que tenemos, pues mostrarlo competitivamente. Otro de los grandes retos, ¿no? Convertir una plantilla extraordinaria en un equipo competitivo. Esa es otra de las grandes verdades. Si queremos conseguir objetivos, tenemos que ser competitivos. Y competir es evitar excusas, superar obstáculos, todos los que proponen la competición, el día a día, el rival, el árbitro, la presión ambiental, todo. Yo creo que podemos conseguirlo y por eso estoy aquí. Es decir, también me motiva tanto porque hay un objetivo que sinceramente deseo conseguir, pero también sé que no puedo tener ninguna prisa. Tengo que saber conquistar y subir escalón a escalón. Entonces, si vamos subiendo de forma progresiva es porque estamos asentando base. Y la base tiene que ser muy sólida porque el edificio tiene que ser alto. El primer gran reto es el domingo en la constitución de un campo difícil ante un rival complicado. Es el primer gran reto. Hay que ir pasándose el reto cada semana. Así es. Es una gran verdad lo que está comentando. Es decir, no es el campo más adecuado, no es el rival más adecuado por las características. Pero vuelvo a repetir. Yo, por principio, si queremos ser competitivos, es decir, hay que saber competir en todos los escenarios. En todos y todo lo que nos pongamos es que el rival es que es que... Excusas, lo repito, para mediocres. Bueno, pues allí hay que adaptarse a las circunstancias y saber competir. Lo que está claro es que hay que preparar las baterías antiaéreas, hay que preparar la segunda jugada, hay que tener muy claro dónde y cómo presionar, dónde trabajar para cuando tengamos el balón, saber qué zonas tenemos que atacar, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que en las características, cuando tengamos esa seguridad y vayamos revirtiendo positivamente la situación, lo que tengo clarísimo es que vamos a procurar tener mucho el balón y que los contrarios, y esto lo digo desde la máxima humildad, consigamos ganarnos su respeto, porque para mí eso es importantísimo. Saber respetar mucho al contrario y ganarnos su respeto. Sí, me quería preguntar, en ese sentido, el estilo de los juegos, la idea colectiva, dentro del potencial individual que tiene esta plantilla, ¿cuál va a ser o cuál creen que es el camino idóneo? No viendo las características de los jugadores, ¿qué modelo de los juegos creen que puede implantar? A mí me gusta iniciar el juego de forma combinada, pero me gusta que sea fluido. Lo más fácil, que suele ser lo más difícil. Me gusta el fútbol fluido, me gusta el fútbol desde la fluidez a la profundidad para llegar a la eficacia. Me gusta que haya participación colectiva, que todo el mundo pueda tener opciones en iniciar y finalizar las jugadas, pero que todo el mundo tiene la obligación también de iniciar las tareas colectivas defensivas desde el plano individual. Ahí vamos a trabajar en todos los aspectos del juego y, por supuesto, también en los balones parados, que son argumentos ahí también muy necesarios, sobre todo campos como este que nos toca visitar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Gracias por ver la foto. Claro, gracias.